Las 14 personas que fueron detenidas durante la trifulca del pasado domingo en la comunidad de Rincón de Tamayo, en Celaya, obtuvieron su libertad, luego de que trascendió de manera extraoficial que la parte acusatoria no pudo fincarle responsabilidades de los supuestos delitos que habían cometido. Se les acusaba de delitos como agresión, intimidación, obstruir el servicio público y privación de la libertad. Al cierre del 5 de enero de 2023, en las instalaciones centralizadas del Servicio Médico Forense, ubicadas en la capital de Guanajuato, permanecían al menos 98 cadáveres que se encontraban pendientes de ser identificados y en espera de ser reclamados por sus familiares. Lo anterior fue revelado por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. El secretario de Turismo en Guanajuato defendió que la estrategia de Sectur ha dado resultados en la capital y en todo el estado, esto ante las acusaciones del sector hotelero en el municipio de bajas cifras de ocupación. El presidente capitalino de la Asociación de Hoteles y Moteles se quejó de una mala estrategia de la Sectur.